Este video te puede gustar por dos motivos. El primero, si eres como yo que te gustan las macros y crees que las macros tienen todavía muchos años de vida. Y dos, si te gustan las fórmulas y además quieres aprender cosas nuevas e innovadoras con fórmulas de Excel. ¿Qué haremos? Vamos a crear una función personalizada para obtener la variación porcentual entre el mes actual contra el mes anterior. Ya lo vimos utilizando tablas dinámicas, utilizando DAX y utilizando Power BI. Aquí ahora vamos a trabajar con macros y con una función que se llama Lambda. ¿Qué haremos? Crear una función personalizada como las que utilizamos en Excel. Cuando tú en una celda le pones igual, tienes muchas funciones. Buscar, contar, suma, etc. Te voy a enseñar cómo puedes crear la tuya que se llame variación porcentual. Con macros y sin macros. Con macros lo haremos con lenguaje BBA. Y sin macros lo haremos con la función Lambda que viene integrada en Office 365. Así que si quieres expandir más tu conocimiento de Excel y ver hasta dónde puedes llegar con o sin macros, continúa en este video. Y si eres de los míos que cada día buscan expandir sus conocimientos y aprender cosas nuevas, entonces te invito a que te suscribas, me regales un like y dejes tu comentario sobre qué te pareció este video. Comenzamos. Lo que deseamos es saber cuál es la variación porcentual entre el mes anterior, es decir, su cantidad, contra el mes actual. Aquí es donde vamos a crear la función variación porcentual, que ya vimos en un video anterior cómo sacarlo de manera manual. Aquí lo haremos con una función creándola con macros, es decir, usando el lenguaje BBA. Y si tú tienes Office 365 o Microsoft 365, lo haremos con funciones, en específico la función Lambda. Si aún no tienes la función Lambda, aunque tengas Office 365, te sugiero que te anotes al programa Insiders. En este canal ya tengo un video para inscribirte a Insiders. Simplemente te vas a los videos, escribes Insider y te va a aparecer un video. Veamos entonces cuál es el objetivo. Crear dos funciones que hagan lo mismo. La variación porcentual entre una fecha del mes actual contra una fecha o contra una cantidad del mes anterior. Lo haremos con BBA, con macros o con Lambda, que es una función que ya se integra en Office 365. Lo que haremos es crear una función que se llame variación porcentual. Actualmente, vemos que no existe. La vamos a crear. Vamos a comenzar a crearla con macros. Si a ti te gusta lo que publico en este canal, seguramente te gustan las macros. Si no sabes mucho de macros, te recomiendo en este mismo canal el mejor curso de macros que vas a encontrar en YouTube. Cuando termines este video, te sugiero que vayas a la lista de reproducción y busques mi curso de macros. ¿Y cómo creamos la función utilizando macros? El primer paso va a ser asegurar que el archivo está guardado como un tipo habilitado para macros. Es decir, cuando nos vamos acá a archivo, guardar como, tenemos que asegurarnos que el archivo tiene este tipo. Libro de Excel habilitado para macros. Cierro. Y también tener la ficha programador. Aunque no es obligatorio, pero si vas a trabajar con macros, entonces sí tener esta ficha. ¿Cómo la activas? En archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y activas la ficha de programador. Correcto. Entonces, nos vamos a programador Visual Basic. Aquí estamos en el entorno de las macros. En la parte izquierda vemos varias un porcentual que es el archivo en el que vamos a trabajar. Doy clic derecho Insertar Módulo. Vamos a crear la función personalizada. Aquí, por ejemplo, yo tengo buscar, buscar H, buscar B, buscar X. Son funciones que ya vienen directamente dentro de Excel. Lo que haremos es crear nosotros una que se llame, como te digo, variación porcentual. Regresamos entonces al editor y te voy a explicar cómo crear una macro, en este caso, una función personalizada o lo que es lo mismo una UDF, es decir, User Define Function. Inicialmente escribo la palabra public porque quiero que la función esté pública para todo el archivo, en todas las hojas. Public Function y le pongo el nombre variación porcentual. Abro paréntesis. Los parámetros que me va a pedir esta función son B actual, es decir, el valor del mes actual o la cantidad actual de tipo double porque quiero que me devuelva también decimales. Coma. El siguiente parámetro va a ser B anterior de tipo double. La función personalizada que estamos creando debe ser del tipo volátil para que al momento que los valores cambien la fórmula o la función se vuelva a calcular. Y va a ser muy sencillo. Simplemente copio el nombre de la función y le voy a decir cuál va a ser el cálculo que queremos devolver con esta función. Aquí vimos entonces que tenemos los parámetros B actual y B anterior. Estos parámetros van a servirme para aplicar un cálculo. ¿Y cuál va a ser? El cálculo este, el de la variación porcentual. Esto lo vamos a replicar con macros. Abro doble paréntesis, le digo B actual menos B anterior. Hacemos una división con B anterior, cierro paréntesis y listo. Hay otra manera de sacar este cálculo que es multiplicando por 100, pero yo quiero que más bien el valor o el formato de porcentaje tú lo modifiques en las celdas para que el resultado que te dé sea un valor en decimales y tú después le des un formato de porcentaje. Entonces vamos a omitir el por 100. Entonces esta función ya está creada que simplemente hace esto. Estos valores de B actual y B anterior se van a pedir en la función. Veamos. Aquí me voy a BBA más bien me voy acá porque enero no tiene un valor anterior. Entonces aquí le digo igual variación porcentual. fíjate bien que aquí ya aparece la función tabulador. Infortunadamente cuando creamos una función con BBA no nos aparece cuáles son los parámetros que tenemos que ingresar pero si quieres ver cuáles son entonces aquí con el paréntesis abierto nos vamos acá arriba en insertar función y aquí aparecen los dos valores. B actual que sería el mes actual y B anterior el valor de enero que es el mes pasado. Aceptar y aquí me da .75 yo le puedo dar un formato aquí de porcentaje con decimales. Si yo arrastro esta fórmula vemos que nos aparece la variación porcentual en porcentaje entre el mes actual contra el mes anterior. Esta función de variación porcentual está habilitada únicamente para este archivo. Si tú quisieras que esta función esté disponible para cualquier archivo que tú abras en Excel entonces nos vamos acá a programador Visual Basic tendrías que copiar y pegar esta función acá en el libro personal. Doy clic derecho insertar módulo y pegamos la función. bueno no se copió pero copiamos y pegamos con eso guardada la función en el libro personal queda disponible para cualquier archivo que tú abras. Quieres saber cómo habilitar el libro personal revisa mi curso macros desde cero listo aquí ya hicimos entonces la función variación porcentual con macros si lo que tú quieres es no meterte con macros y tienes Office 365 hay otra opción que estoy utilizando la función lambda esta función se liberó recientemente si no la tienes tienes que registrarte al programa Insider estando en Office 365 que es lo que nos permite la función lambda crear también funciones personalizadas pero directamente con fórmulas sin utilizar macros sé que hay personas que no se quieren meter con macros entonces te doy la opción de hacerlo con lambda y como lo hacemos inicialmente voy a escribir aquí en esta celda le digo lambda y fíjate bien dice crea un valor de función al que se puede llamar dentro de las fórmulas en otras palabras crea una función personalizada utilizando fórmulas nada más y lambda me pide algunos parámetros dice parámetro o cálculo entonces como yo quiero dos parámetros es decir el mes actual y el mes anterior entonces el parámetro número uno va a ser b actual le puse los mismos nombres que la macro pero no van a interferir b actual es el parámetro uno del mes actual coma parámetro o cálculo aquí voy a definir otro parámetro que es b anterior coma me pide parámetro o cálculo ahora como yo ya definí dos parámetros voy a definir ahora el cálculo que es este que está acá entonces abro doble paréntesis y fíjate bien le digo b actual y me muestra este valor este valor cuál es el parámetro que yo puse aquí de b actual este es me lo está llamando lambda tabulador menos b anterior que está acá abajo si lo ves listo b actual menos b anterior cierro paréntesis lo dividimos con b anterior y cierro paréntesis ojo la multiplicación de por cien la voy a omitir porque quiero que me devuelva un valor en decimales para luego aplicarle un formato de porcentaje muy bien cierro paréntesis otra vez enter y me aparece un error de cálculo ¿por qué? porque lambda tiene que utilizarse en otra parte para poder llamarla como una función cualquiera de excel pero podemos hacer algo la podemos probar antes de definirla o antes de guardarla ¿cómo la probamos? elijo la celda y acá arriba en la barra de fórmulas abro paréntesis y le voy a poner ahí los parámetros o los valores de los parámetros el primero va a ser esta celda de febrero coma el valor anterior sería enero cierro paréntesis enter y me devuelve el cálculo definiéndole aquí cuáles son los parámetros y si te fijas viene siendo el mismo 75.98 aquí nos aparece en decimales pero simplemente le damos formato en porcentaje y es lo mismo nos da lo mismo exactamente ahora bien si yo quiero mandar llamar la función de variación porcentual utilizando lambda desde cualquier celda haremos lo siguiente voy a copiar la fórmula desde el signo de igual hasta donde termina lambda no los parámetros clic derecho copiar me voy a fórmulas administrador de nombres le digo nuevo aquí en nombre le voy a poner variación porcentual porcentual guión bajo lambda nada más para definir que estamos utilizando la función con lambda y aquí en comentarios le voy a poner obtener la variación porcentual entre un mes y otro aquí se refiere a borro y pego la fórmula que es lambda b actual b anterior y aquí se hace este cálculo fíjate bien entonces como vamos a mandar llamar a esta función o a este nombre doy clic en aceptar cerrar aquí le digo igual variación porcentual fíjate bien me aparece variación porcentual aquí que fue la que hicimos con macros y luego me aparece variación porcentual guión bajo lambda que fue la que hicimos con la función lambda la elijo y fíjate bien aquí viene la descripción obtener la variación porcentual entre un mes y otro la que definimos arriba entonces doble clic y abro paréntesis y aquí si me muestra los parámetros que se van a solicitar que sería el mes actual o el valor actual coma valor anterior que fue este cierro paréntesis arrastro y le damos formato de porcentaje y fíjate bien como nos da el mismo valor con la función utilizando bba y con la función utilizando lambda esto si quieres lo puedes quitar no pasa nada de todos modos ya la tienes acá definida en los nombres si eres de los míos que creemos que las macros todavía tienen años y años de vida utiliza esta función pero si también quieres aprender cosas nuevas y utilizar opciones alternativas a macros sobre todo para crear tus funciones utiliza lambda y para terminar te pregunto ¿cómo viste este vídeo? déjame por favor tu opinión en los comentarios y por supuesto suscríbete si no lo has hecho regálame un like comparte este vídeo en tus redes para que llegue a más personas recuerda que en la parte superior derecha te van a estar apareciendo los links al curso de macros que tengo en este canal mi nombre es Sergio hasta la próxima ¡Gracias!